Tremendo golpe de realidad recibió la alianza Vapor México y es que aunque suene sorprendente los candidatos de esta alianza ya se declararon ganadores en los 6 estados de la república donde habrá elecciones este año. La que más llamó la atención fue Carolina Vigiano quien es la candidata de Vapor México al estado de Hidalgo. Sin embargo nadie estaba preparado para lo que sucedió en cadena nacional y es que nada más y nada menos que Ciro Gómez Leiva le pegó un cacheta a Don Guajolotero y la despertó de su sueño. Y es que seamos sinceros lo peorcito del PRI y el PAN lo hemos visto en Hidalgo y hasta el mismo Humberto Moreira que es un impresentable dejó al descubierto a Carolina Vigiano y a Rubén Moreira de quererse robar las elecciones de Hidalgo. Noticia que prendió las alarmas y los focos rojos y es que al final ellos son unos mapaches, son unos delincuentes, unos corruptos y unos mezquinos. Pero ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué está pasando en esos 6 estados de la república? ¿Y qué dijo Ciro Gómez Leiva que dejó llorando a Carolina Vigiano? Pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo. Pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas y le des clic a la campanita. Y ahora sí, pasemos a la información. Y es que familia, esta noticia tiene desesperados a los partidos de oposición a la Alianza Vapor México conformada por el PRI, el PAN y el PRD que ya no saben qué hacer para frenar el avance de la 4T. Este próximo domingo se definirán 6 gubernaturas y de acuerdo a las diferentes encuestas, Morena se estará llevando carro completo. Y es que de acuerdo a las encuestas, tanto del Financiero, del Heraldo, Consulta Mitowski, la tendencia es favorable al partido que llevó al presidente Andrés Manuel López Obrador a la silla presidencial. Como todos sabemos, se renovarán 6 gubernaturas. Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. De acuerdo con las diferentes encuestas, la mayoría de las entidades se decanta por las y los candidatos de Morena a quienes le dan la victoria al menos en 4 gubernaturas. Sin embargo, existen estudios que señalan que el partido Guinda podría ganar todas. A menos de 7 días del proceso de participación ciudadana más importante de este año, México consultó los resultados ponderados de diferentes sitios de internet para obtener una perspectiva más amplia de lo que se puede esperar el próximo domingo. En Aguascalientes, algunas firmas mantienen que Teresa Jiménez, la candidata de la Alianza Va por México, tiene una preferencia por arriba de Norma Rubalcaba de Morena. Sin embargo, en otras encuestas se establece que hay un empate técnico o que la candidata de Morena está arriba de Teremoches, esta candidata que fue perdiendo terreno en las diferentes encuestas y que el pueblo le empezó a dar la espalda. Otro de los estados que están más competidos es el de Durango, donde en algunas encuestas, Esteban Villegas, quien es el candidato de la Alianza Va por México, va encima de Marina Vitela, de la coalición Morena Verde PT, con el 41%. Estamos hablando de que prácticamente es un empate técnico, sin embargo, como les decía, pues hay otras encuestas que establecen que Marina Vitela va encima del candidato de la Alianza Va por México. De acuerdo a los diferentes encuestas, aquí tenemos los posibles resultados que se establecen. El primer escenario sería tres gubernaturas para Morena, Hidalgo, Oaxaca y Quintana Roo, y tres para la Alianza Va por México, Tamaulipas, Aguascalientes y Durango. El segundo escenario son cuatro gubernaturas para Morena, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo, y solamente para la Alianza Va por México, Aguascalientes y Durango. El otro escenario son cinco gubernaturas para Morena y solamente una para Va por México, que sería Aguascalientes. Hoy tenemos como mexicanos la oportunidad de darle un giro a las políticas que se han generado a lo largo de este tiempo en perjuicio del pueblo y hoy más que nunca pues está despierta la ciudadanía y queda como ejemplo Aguascalientes, donde el mismo Marco Cortés decía que arrasarían en este estado y sin embargo, pues las cosas no fueron tan sencillas, se fue cerrando la elección, se fueron cerrando los resultados y hoy Morena tiene grandes posibilidades de triunfo en este estado y hay que reconocer que Nora Rubalcaba fue una contendiente espectacular, fue una candidata que realmente sorprendió a todas, a propios y a extraños y que estuvo denunciando y alzando la voz por el pueblo de México. Pero como les decía al principio, pues estos candidatos de la alianza Va por México, pues no pierden las esperanzas y una de ellas es Carolina Vigiano, quien es la candidata de Va por México al estado de Hidalgo y que sigue haciendo campaña y tratando de decir que ella tiene la ventaja que va a ser la próxima gobernadora. Un sueño guajiro porque Hidalgo prácticamente ya está definido, dos a uno ganará ahí Morena y se lo estaría llevando el triunfo Julio Menchaca, pero Carolina Vigiano nunca se esperó lo que sucedió y es que nada más y nada menos que Ciro Gómez Leiva le pegó un cacheta a Don Guajolotero a esta candidata que se quiso pasar de rosca y es que no hay que pensar que el pueblo puede volver a ser engañado, hoy las tendencias son claras y Carolina Vigiano, que es representante de un grupo copular que ha manejado el PRI desde hace mucho tiempo, que es el reflejo de la corrupción, pues estaría perdiendo este estado. Pero escuchemos qué fue lo que sucedió en esta encuesta, digo en esta entrevista que le realiza Ciro Gómez Leiva, que está dando mucho de qué hablar y que nos demuestra lo moralmente derrotados que se encuentran los prianistas allá en Hidalgo. Veamos el video. Se ve difícil, a juzgar por los números, la elección dentro de dos domingos para la coalición Vapor México-Carolina. Hemos hablado en otros momentos, hemos escuchado hablar sobre las encuestas, lo que están haciendo, pero a juzgar por los números se ve difícil. No, yo debo decir que empezamos de menos a más, hemos empatado y hemos rebasado el tema, por eso tenemos aquí al gobierno federal, la intromisión también de los gobernadores, tratando de ayudarlo. Yo tengo otros datos, como dirían por ahí, nosotros tenemos la misma encuesta que ellos tienen, donde ya estamos arriba. Y finalmente te voy a decir, nosotros en el dos mil veinte ganamos Pachuca cuando ellos decían, y las encuestas que hoy tienen decían que llevaban veinte puntos arriba, decían que iban a ganar sesenta municipios de ochenta y cuatro y solo ganaron seis en el dos mil veinte. Así es que esas encuestadoras ya las conocemos. Siempre tiene Morena, se sobreestima y bueno, finalmente la gente dice voy a votar por Morena porque no quiero que me quiten mis programas sociales, porque piensa que los encuestadores pueden ser los siervos de la nación o pueden ser los brigadistas que levantan las encuestas para los programas, pero realmente la gente en Hidalgo ya decidió y quiere ponerle un freno a esta destrucción porque hoy vemos como donde gobierna Morena hay mucho más violencia y hay mucho más problemas y hay una gran conflictividad. ¿Qué tanto Carolina piensa que pueda llegar a pesar lo de hace una semana? El candidato, a lo mejor es en su libertad total, ¿no? El candidato. Voten por la mención. ¿Qué tanto cree que le pueda llegar a pesar al final, en el momento de votar la gente? Mira, dime con quién andas y te diré quién eres. Yo la verdad me siento muy tranquila porque aquí en Hidalgo a mí me conocen desde hace muchos años. Soy una mujer honesta, trabajadora, que da siempre resultados. Una mujer sencilla, que está cerca. Yo he ido a la campaña sin vallas, he ido a la campaña sin guardias. El candidato oficial pone vallas, no le gusta que se acerque a la gente, tiene muchos guardias que habría que explicar cómo paga. Y yo te puedo decir que aquí en Hidalgo me conocen y la dirección va a ser en Hidalgo, con los hidalguenses. Lo que no damos los hidalguenses por los hidalguenses nadie lo va a venir a hacer. Yo no me siento afectada en absoluto. Creo que en el país conocen a los personajes y aquí en Hidalgo me conocen perfectamente a mí, yo me sentiría apenada de tener el apoyo de ciertos personajes. Como Humberto Moreira. A fin de cuentas, a fin de cuentas, familiar suyo, Carolina, político, ¿no? Él dijo, uno no escoge a las cuñadas, pero pues es la familia, Carolina. Pues yo nunca me he podido llevar a personas que tienen valores distintos a mí. Nunca es nunca. Es decir, no tengo relación desde un principio con ciertas personas y no la pienso tener ahora porque cada día tengo más claro qué valores defiendo, qué causas represento. Y yo siempre pensé, mientras mi familia, mis amigos, y Dios sepa quién soy, a mí lo demás realmente no me importa. Aquí en Hidalgo los hidalguenses saben quién es Carolina Vigiano y durante estos días les he dicho qué voy a hacer, por qué quiero ser gobernadora. Y lo demás yo creo que son escaramuzas, son ruidos. Imagínate cómo estarán para andar pidiendo ayuda de ese tipo. Bueno, ¿alguna preocupación para el día de la elección, para la jornada? Pues realmente la preocupación es que el gobierno federal no quiera hacer una elección de estado. ¿El federal no el estatal? ¿El estatal ha estado en paz? El estatal ha sido un gobierno prudente, ha sido un gobierno respetuoso, un gobierno que en ejercicio de sus derechos de cada trabajador va con nosotros a nuestras reuniones y sin descuidar sus horarios y cuidando debidamente la ley. Pues ahí está familia lo que dijo Carolina Vigiano, para mí esta pobre ya se siente derrotada, podemos escuchar cómo ha tratado de tapar el sol con un dedo, sin embargo Humberto Moreira, su mismo cuñado, pues la puso a temblar porque reveló que esto es Humberto Moreira y también, digo Rubén Moreira y Carolina Vigiano estaban buscando realizar un fraude electoral en perjuicio de los hidalguenses y aquí es donde también nosotros debemos de prender alarmas porque esto la verdad es una constante por parte de estos prianistas que se quieren sentir dueños, que quieren seguir haciendo de las suyas y que no entienden que las cosas ya cambiaron en México. Veamos el video. Les habla Humberto Moreira Valdés, fui alcalde de Santillo, gobernador de Puebla, presidente nacional del PRI, invicto, y ya no estoy en ese partido por decisión de la camarilla de frívolos que ahora se encuentran en él. Hace unos días el esposo de la candidata del PRI en Hidalgo, de manera burlona se refirió a mí como asesor financiero, el candidato de Morena de Julio Manchaca. No es así, no soy su asesor, soy simpatizante de él, soy un hombre que ve que en el estado de Hidalgo pueden tener al mejor gobernador que es Julio Manchaca. Y lo digo yo porque conozco perfectamente bien al esposo de la candidata y a la candidata del PRI y sé de lo que son capaces, de convertir a Hidalgo en un estado lleno de balaceras, de muertos, de ejecuciones extrajudiciales, un estado donde se robaría la tranquilidad de todos los hidalguenses, un estado donde se fugarían los recursos que son del pueblo y veo como un compromiso conmigo mismo y con mi conciencia el alertarlos a todos ustedes, a todas ustedes electores de Hidalgo de que tienen la oportunidad de votar por un hombre honesto, honrado, decente como es el candidato de Morena, Julio Manchaca. No se dejen engañar por el PRI. No soy su asesor, pero hoy me permito hacer una sugerencia. A él, a Julio Manchaca y a todos, cuiden la elección. Esta gente es capaz de todo. Son los reyes del fraude electoral en México. Los reyes del fraude electoral y estoy seguro que en este caso Rubén Moreira no solamente se refería a su hermano y a su cuñada, sino a todo un grupo que se ha hecho del poder en el PRI y además hay que ser claros, el PRI ha estado involucrado en fraudes electorales, él formó parte del fraude electoral, fueron los reyes del fraude electoral y hoy pues no siguen de aplicar estas mañas, lo hemos visto a lo largo de la historia de México, pero hoy se toparon con pared, con el pueblo y con una mentalidad de cambio y transformación que cada día sigue recorriendo los rincones de México. Pero al final, ¿tú qué opinas? Déjamelo aquí abajito en los comentarios. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.